En Morton Autos y Camiones nos dedicamos a hacer productivo un importante rubro de algunas empresas, la venta de vehículos que ya no se necesitan. Somos una división de Morton Subastas, la casa de subastas mexicana de más prestigio en el ramo. Hemos logrado ventas del 100% en flotillas vehiculares de grandes empresas, solucionando así el problema de estacionamiento y almacenaje de vehículos improductivos. Estos son algunos de los beneficios que usted obtiene al consignar con nosotros sus unidades en desuso. Rápido flujo de efectivo a su capital. Evita la constante depreciación de sus unidades. Evita saqueo de partes y corrupción interna. El proceso con nosotros es muy sencillo y transparente. Después de la firma de contrato, realizamos un diagnóstico de cada unidad a subastar que incluye registro de información y toma de fotografías. Hacemos una evaluación y acordamos con usted el precio de salida de cada unidad. Nosotros nos encargamos de la organización y logística de la subasta, así como de promoción, publicidad y exhibición de las unidades. Contamos con un sistema de marketing propio con el cual buscamos a los compradores potenciales. Resolvemos sus dudas, les mostramos las unidades y los guiamos paso a paso para participar en nuestras subastas, en nuestras tres modalidades. En presencia en el salón de subastas, con un sistema de ofertas en ausencia y a través de nuestra plataforma en línea, donde los clientes participan desde donde estén.